Desde hace varios años, la marca norteamericana amenazaba con presentar un verdadero juguete para los amantes de las pickups de gran tamaño. Por fin llegó el momento oficial de conocer la Ram 1500 TRX 2021, una super camioneta de 702 caballos de potencia que se convierte en la pickup más poderosa del mundo. Esta versión recibe el enorme motor V8 Hellcat del grupo FSA y está basada en la popular Ram 1500, pero con un completo conjunto de mejoras estéticas y mecánicas para poner contra las cuerdas a la célebre Ford F-150 Raptor, su principal rival entre las pickups de alto desempeño. El principal cambio exterior es el diseño de una carrocería más ancha con un aspecto más intimidante, pues es 20,3 centímetros adicionales a la tradicional 1500 que ya conocemos. Todo esto gracias a nuevos guardabarros y una trocha más amplia. Asimismo, el capó de aluminio recibe una entrada de aire funcional y dos respiraderos, todo ello para mejorar la ventilación. La parrilla negra también exhibe un nuevo diseño más agresivo con marco grueso, luces LED y rejilla en forma de panal de orejas. Además de las múltiples piezas en color negro, la nueva Ram 1500 TRX 2021 también agrega unos parachoques recortados que mejoran los ángulos de ataque y salida. Su distancia entre redes también recibe un ligero incremento para acomodar las enormes llantas Goodyear Wrangler Territory, en medidas 18-325-65, con unos espectaculares rines negros. Según la marca, las llantas fueron desarrolladas exclusivamente para la nueva TRX, las cuales, después de las pruebas realizadas previamente, ofrecen un rendimiento excepcional sobre la arena, barro y superficies húmedas. En la cabina se mantienen los rasgos básicos de las camionetas de Ram, pero con detalles que delatan su vocación 100% off-road. Entre ellos, el volante con base plana, las costuras rojas, las levas de cambio en aluminio, las superficies en gamusa y las molduras en fibra de carbono. Además de la gran pantalla táctil UConnect, también hay una palanca de cambios en vez de la típica perilla selectora. En cuanto a la tecnología off-road que trae la poderosa Ram 1500 TRX, están el Head-off Display o el retrovisor central con cámara HD. Pero llama la tensión el sensor de detección de saltos, el cual determina cuándo la camioneta se eleva considerablemente del suelo y ajusta varios componentes vitales. Esto con el fin de evitar golpes fuertes, picos de potencia o pérdidas de tracción al aterrizar. Mediante un acelerómetro y varios sensores, el sistema mide la velocidad, la elevación y la duración del salto, logrando unas caídas más suaves y estables. Así, engrana la marcha adecuada, divide el torque entre las ruedas y ajusta la amortiguación variable. Adicionalmente, hay varias placas de protección en la parte inferior para evitar cualquier desperfecto. Claramente, el alma de la nueva Ram 1500 TRX es la suspensión off-road de amplio recorrido y un despeje de 30 centímetros sobre el suelo. A esto se suman unos amortiguadores Bilstein Black Hawk E2, con carga de nitrógeno y capaces de soportar hasta una tonelada de fuerza. Todo ello brinda un manejo más preciso en condiciones todoterreno o a altas velocidades sobre arena. Adicionalmente, la estructura de la TRX fue reforzada con secciones más gruesas y aceros de mayor resistencia. En la parte posterior también hay puntos de montaje exclusivos para la suspensión y en general se buscó darle mayor rigidez. Todo esto con el fin de soportar el aumento de potencia y no evidenciar cualquier signo de fatiga tras una experiencia verdaderamente off-road. Dejamos para el final lo más espectacular de la nueva Ram 1500 TRX. Se trata del motor V8 Hellcat de 6.2 litros que gracias al supercargador entrega 702 caballos de potencia y 881 Nm de torque. Oigan muy bien, 702 caballos de potencia, que son gestionados por una caja automática ZF de 8 cambios. Esto la convierte en la pick-up o camioneta con platón más poderosa del mundo construida en serie de fábrica. Según la marca, el motor V8 Hellcat montado en la nueva TRX tiene un leve menor rendimiento del que está montado en otros autos del grupo FCA, debido a la mayor longitud de los sistemas de admisión y escape. Pero eso no deja de convertir a esta pick-up en un depredador supremo. Por supuesto, en la TRX no puede faltar un sistema de tracción en las cuatro ruedas con la robusta caja de transferencia para el bajo y un eje posterior rígido Dana 60. Además del bloqueo electrónico del diferencial trasero, también hay un selector Active Terrain Dynamics con varios modos de tracción. Normal, Wet and Snow, Off-Road, Baja, Sand y Rocks. Finalmente, esta monstruosa camioneta cuenta con la función Launch Control que le permite acelerar de 0 a 60 millas por hora, o sea 96 kilómetros por hora, en sólo 4.5 segundos y alcanzar el cuarto de milla en sólo 12.9 segundos. Con esos números, es capaz de dejar mordiendo el polvo a más de un encopetado deportivo, mientras que ofrece la posibilidad de rodar casi por cualquier terreno. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ram 1500 TRX? ¿O prefieren la Ford F-150 Raptor? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar enterado de todos nuestros nuevos contenidos. ¡Gracias a todos y tripulinar esta toda! ¡Gracias a todos